Juanchi, un remate, salvo el gordo, el que siempre se encierra, después de todas las categorías, pasando por casi 400 vacas vacías, ternero, ternera, vaquillonas, me parece un remate sumamente interesante. Sí, un remate, como hablábamos recién, donde se ve un poco lo que es el espíritu de una casa martillera, de alguna manera, con muchas categorías, con muchas clasificaciones, con muchísimos remitentes, no sacamos la cuenta de los remitentes, pero un montón, muchos remitentes chicos, como es la característica nuestra, también grandes, pero bueno, nosotros nos caracterizamos por, o intentamos permanentemente defender y tratar a todos por igual, independientemente de si tienen más o si tienen menos, para nosotros es un honor, las consignaciones importantes y buenas, porque son más fáciles muchas veces de vender, pero también tratamos de atender al chico, y en ese caso de los chicos, me parece que es lo que lleva también, a que muchas veces los tenés para comprarte vacas, de a dos, de a tres, de a cinco, de a ocho, tratás de buscarle un poco la vuelta a cada uno, de hacerles un poco el gusto, si se quiere, de alguna manera, así que bueno, para mí es un orgullo enorme, una alegría grandísima, haber vendido 700 cabezas casi el día martes, dejamos vacas para hoy, fue dos o tres personas, medio se me retobaron, pero bueno, me pareció que era una manera de que los compradores de vacas secas pudieran llegar hoy, encontrar los animales que uno les dijo que iba a haber, se nos complicaba, imagínate la feria de hoy, que quedaron libres seis corrales, si le hubiéramos agregado los 100 corrales que usamos para lo gordo, lo otro día en lo gordo usábamos 110 corrales, entonces bueno, intentamos, viste, para atender a la gente, así dividirlo, para que también el personal nuestro pueda hacer los papeles, y las salidas, y las cargadas, y las fías, y las cosas, así que es mucho trabajo, somos pocos, no somos una firma grande, somos una firma chica, te diría, pero que tenemos la suerte de vender una cantidad de hacienda interesante, y bueno, además del mercado, esta semana también tuvimos 300 cabezas en Marte en el mercado, 80 animales el lunes, mañana vamos a tener 3 o 4 jaulas, creo también, y poder llevar todo adelante, que salga, que no haya nadie enojado, que no haya, la persona creo que yo me enojé, que vos no estabas, me enojé con uno, medio le dije un par de cosas a una persona, porque se había enojado que le habíamos mezclado un lote, le dije 3 o 4 cosas duras, hoy vino, me pidió disculpas 5 veces, y bueno, mira, no es cuestión de pedir disculpas, es que cuando uno hace cosas, de repente algo no sale tan bárbaro, pero está todo hecho con ambición de que las cosas salgan, no es que las cosas se dejan así, viste, las cosas se hacen con esmero para que salgan bien, de repente alguna puede no salir, y bueno, alguna puede no salir, pero no está la ambición de jorobar, ni de una manera de perjudicar a nadie, ni de jorobar a nadie, así que bueno, cuando vos ves que las cosas salen, hasta tenemos el orgullo que hayas venido vos, que hacía muchísimo que no venías, porque el señor Mauricio Vizcondoa no nos da bolilla a nosotros, y nosotros igual lo queremos, porque es un amigo, entonces bueno, nos pone contentos que no nos da bolilla, porque significa que está trabajando en otros lugares, entonces para mí también es una alegría, pero te quiero decir, llegás y siempre encontrás un ambiente distendido, viste, ahí, no sé, para mí es una alegría enorme ver que uno se siente respetado, no por mí en lo personal, sino que respetan a la firma, respetan a la gente que trabaja con nosotros, respetan, no sé, no quiero, digamos, pecar de orgulloso, pero me parece que hay un ambiente lindo de trabajo, como en otras firmas también, pero no es fácil de lograr, nosotros estamos a la par de las firmas que logran eso, así que para mí es una alegría enorme. Y un sentido de pertenencia me parece de todos y cada uno de los representantes, Pardito con sus clientes, Sugasti que viene con sus clientes, Marcos Matiusi, la gente del mercado, me parece que esto hace más que importante que el negocio sea mejor, porque si se hace entre colaboradores que son amigos y que le ponen, me parece, el codo a codo, la espalda, es importante. No, sin ninguna duda, bueno, además está Arturín, de Cacharí, está Nico, en Olavarría, unos chicos a veces también así, Rulo, por supuesto, que aprovecho a mandarle un gran abrazo, porque sé que tuve un accidente de autos hoy complicado, y me dijeron que está bien y me alegro. Y bueno, tratamos de que nadie tenga, te diría, comodo, no hay nadie, digamos, que uno diga, no, hay que vender bien lo de fulano, o si este es mengano, tiene preferencia sobre aquel. Tratamos de que sea para todos igual, todos se sienten respetados, la gente que viene también uno la respeta. Entonces, hemos logrado eso que ya te digo, que otras firmas, por supuesto, también lo tienen, pero no todo el mundo lo tiene, no digo casas de remate, sino en general, ¿viste? Vos entras, hay oficinas que está todo el mundo asustado, acá entras y hay distensión dentro de un ambiente de trabajo, pero hay una cierta distensión, un chiste, una pavada, una cargada, dentro del respeto, no cargadas así, cizañeras o cosas insidiosas, sino cosas de respeto, de sonrisa. Así que, bueno, una alegría, una alegría de poder trabajar, y bueno, ya uno llega un montón de años en esto, así que chocho, la verdad que muy contento. No voy a analizar ni los vientres, ni los terneros, voy a analizar la categoría que siempre Juan Chigualas ha hecho que modifiquemos nosotros los informes. Vaca vacía, de 5.500 a 7.900, porque hoy fuimos a buscar los kilos, la multiplicamos por lo que se vendió la vaca, me parece que una venta bárbara, porque cuando apareció alguna vaca con destino para el campo, llegó fácil a los 7.000 pesos. Bueno, se vendieron todas para el campo, ¿viste? Yo era la discusión que tenía pobre con el amigo Néstor, que a veces venía pobre Néstor, y bueno, siempre lo teníamos, y le decía a Néstor, diferencialo, porque toda esta vaca no va para frigorífico, ¿viste? Y bueno, fue toda una apuesta, porque le dijimos a la gente que dejase en muchos casos las vacas desde el martes hasta hoy. Las vacas llegaron el martes en jaula, separamos las gordas, que eran pocas, mayormente, las de conserva, las de enferma, y todo eso se vendió el martes. Y hoy vendimos exclusivamente vacas sanas para el campo. Entonces, cuando vos lográs traer, como en el caso de hoy, 400 y pico animales, y bueno, te vienen compradores, ¿viste? Y bueno, para nosotros una alegría. Fue toda una apuesta, te aclaro, la vaca desde el lunes a rollo. No sé lo que nos iría a salir de rollo, el que vende rollo se salva conmigo este remate. Pero bueno, la gente lo entendió, lo comprendió, lo valoró, me parece. Inicialmente a alguno le pareció mal, pero creo que hoy a la luz de los hechos se da cuenta que era buena la idea, ¿viste? Así que para mí eso es una alegría, porque lo hemos tratado de ir, no digo imponiendo, pero de facilitar que ocurriese, sumado a todos los vientres que también tratamos de vender clasificados. Así que bueno, la verdad que es una alegría muy grande, ¿no? Gracias, Juanchi, como siempre. Se cae la tarde. Nos tenemos que ir porque Pablito tiene que editar la radio, tiene que editar la televisión. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Te felicito a vos por la adquisición del señor Pablo, que lo mandaste a traer de Paraguay. Sí, sé que tuviste que pagar el pase, que no fue barato. El hombre además venía con muchas pretensiones. Pablo es una persona cara. Pero bueno, me alegro de contarlo nuevamente y les cuento que lo de Pablo en realidad es el fútbol. O sea, las vacas lo tienen que hacer, pero lo que sabe de fútbol este muchacho es una barbaridad.